La Iglesia Hondureña y la sociedad en general recibirán la visita en las próximas horas del Secretario de Relaciones con los Estados dentro de la Secretaría del Estado de la Santa Sede, Monseñor Paul Gallagher, un obispo inglés que visitará por primera ocasión nuestro país. Monseñor Gallagher nació en Liverpool, Inglaterra, el 23 de enero de 1954. Recibió su educación primaria y secundaria en el Colegio de San Francisco Javier en Woolton, Liverpool. Fue ordenado el 31 de julio de 1977 en la Arquidiócesis de Liverpool, comenzando allí su servicio como presbítero como capellán de un hospital. Obtuvo su doctorado en Derecho Canónico y para 1984 comenzó a formar parte del Cuerpo Diplomático de la Santa Sede. Su episcopado ha contribuido de gran manera para la Iglesia. El Cardenal Ángelo Sodano lo ordenó obispo en 2004. Ha sido anuncio apostólico en Australia, Guatemala y Burundi. Estuvo presente en el Acuerdo Global entre la Santa Sede y Palestina en el año 2015. Su lema episcopal es, Camina humildemente con Dios, tomado del libro de Miqueas. Su vida pastoral y diplomática le ha llevado a obtener algunas distinciones, entre ellas, Caballero de la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana, Gran Oficial de la Orden de la Estrella de Rumanía. Monseñor Gallagher habla inglés nativo, italiano y con fluidez francés y español. De manera reciente, fue enviado especial por el Papa Francisco a Ucrania para constatar la situación de la guerra. Su papel como consagrado y diplomático ha ayudado a acercar a la Iglesia a duras realidades, dando pronta respuesta a las necesidades presentadas. Desde su yapa medios y notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Les informó Oscar Cerrato.